Céspedesera de pequeña estatura, robusto, bien proporcionado, de fuerte constitución y rápido en sus movimientos. De joven, Céspedesera era muy elegante. Durante prácticamente un año, viaja por distintos países del viejo continente, después de visitar Bélgica y algunos estados alemanes, llegué a Berlín, estableciéndome en el barrio de los extranjeros. En Alemania, Céspedes visita incluso Alejandro de Humboldt. Este periplo continúa por toda la ribera del Rhin hasta llegar a Suiza, posteriormente Italia, y en Italia detenerse por lo menos en tres o cuatro ciudades. En primer lugar, Venecia, Milán, Roma, Nápoles. Italia me llenó de encanto, al ser cuna de civilizaciones y luchas centenarias. De esta visita a Roma queda el enigma de la visita a las Catatumbas, que en ese momento acogía a los luchadores por la independencia de Italia, por la nueva Italia fundada por Massini. Seguidamente, Carlos Manuel estuvo en la ciudad de Nápoles. Es importante contar esta historia porque en ese momento se estaba excavando a Pompeya y Céspedes decidió montar a caballo y visitar las excavaciones que se realizaban en Nápoles. Entonces viajaría por Grecia, Turquía y Egipto. En busca de esa sombra he recorrido la hermosa tierra del antiguo Galia, y al soplo de las brisas me he dormido bajo el cielo purísimo de Italia, y vi un pueblo infeliz en la Turquía, y vi el remedio del Romano Imperio. Estando también en Roma, se acercó a la gran literatura de este pueblo que le sirvió para conocer la obra de Hugo Foscolo, el poeta nacional italiano. También conoció la obra de Garibaldi, la obra de Massini, que le inspiraron a conformar también un pensamiento muy original para la independencia de Cuba. Sin dudas, mis horizontes se expandieron en aquel largo periplo, y mi Cuba amada, latió con más fuerza en mi corazón y en mi pensamiento. Así que, evidentemente, este viaje que hace Céspedes por distintas partes de Europa, lo pone ya de manera directa y abierta en el camino de la revolución, porque allí se cimenta su pensamiento político revolucionario. El 2 de julio, la Sala de India del Supremo Tribunal de Justicia acreditó los estudios superiores de Carlos Manuel. Ya se ha revalidado su título de abogado en jurisprudencia, por lo que la reina Isabel II y el regente del reino, Espartero, validaron ese documento. Sabía que ya nada lo ataba al viejo mundo y que tenía en su mente y en su corazón sueños por realizar, sobre todo de reformas de hombres y costumbres. Más que las montañas europeas, más que los olivos de España, Francia, Bélgica, soñaba con las tierras del cauto, con su querido Bayamo. Pensé que a mi país era debido el incendio voraz de mi vigilia. Me acordé de mi padre encanecido, de mi madre y amigos y familia. Después de dos años de ausencia, realizando estudios en la Universidad de Cervera y posteriormente en el periplo eugo-asiático, a comienzo de julio de 1842, Carlos Manuel de Céspedes decide regresar a Cuba. Por fin Carlos Manuel había llegado a Cuba. Algunos autores extienden su estancia en Europa hasta 1844. Sin embargo, existe un documento fundamental, que es el pasaporte de Carlos Manuel de Céspedes cuando regresa al puerto de La Habana. Está fechado el 27 de julio de 1842 y recoge que viene de España de acabar de realizar sus estudios universitarios. De modo que este documento y todas las actividades sociales que desarrolla Céspedes en la ciudad de Bayamo validan que ya estaba en Cuba, efectivamente, desde finales de julio de 1842. Y vine a Cuba y en Bayamo vine y pareció la creación más bella. Hace su entrada a Bayamo el 6 de agosto de ese año y a partir de ahí comienza a incidir en la vida social y cultural de su amada ciudad. En versos memorables, Céspedes canta de manera muy emocionada a esa presencia en Bayamo, a estar entre su gente, sobre todo con su familia. Nuevamente estaba con los míos, mis padres, mis hermanos, mi sufrida Carmela y el pequeño Carlitos, al que apenas conocía. La pasión de Céspedes fue retornar a Bayamo, estar con sus familiares, abrazar a su querida Carmela, a su hijo, Carlos Manuel, mostrar los grandes regalos que traía la familia. Dos años habían pasado y en ellos se apreciaba el inevitable paso de los días, para bien o para mal. ¿Qué es lo que encuentras cuando llegas a Bayamo? Bueno, en primer lugar en el círculo familiar más cercano, la alegría común por el regreso del hijo pródigo, en el que estaban puestas las mayores esperanzas no solo de don Chucho, el cabeza de familia, sino del resto de la parentela. Mamá, discreta y comprensiva, siempre atenta al bienestar de los demás antes que al suyo. Carmela, más madura, más bella, llena de ansias apenas reprimidas. Mi padre, tan seco y severo como de costumbre, aún con sus sueños de grandeza. Mis hermanos, ya adolescentes, siempre pendientes de mí, como si yo pudiera revelarles verdades absolutas. Para la sociedad de Bayamo también fue una especie de acontecimiento, porque estamos hablando del hijo mayor de una de las familias más connotadas de la Villa Bayamesa, que de alguna manera era el punto de referencia para otros jóvenes de su misma edad y de su misma condición social, en el sentido de los horizontes que se le podían abrir a un miembro de la clase acomodada, si realizaba exitosos estudios en Europa y regresaba luego con estos labros al país. De modo que la estancia de céspedes en Bayamo comienza a ser muy activa, porque se significa como el hombre más preparado, más ilustrado de esta generación de bayameses. Era ser una vez en esta tierra, por la gracia de alguien flagelada, en suplicio, el abuso y la miseria, en que fue de los muchos bien de casta, el batey de sordas noches, de liturgias y lamentos, se arrastró cada mañana igual. Y con tantos y por tantos, toman cauce de los ríos, en espera de un milagro impar. ¡Gracias!